Podcast de guitarra, episodio 17. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo sobre guitarra española, donde hablamos de temas en relación al aprendizaje y todo lo que rodea a este internacional instrumento. Hoy, a 31 de octubre de 2021, tenemos el gran placer de contar con Pablo Sainz Villegas. He podido entrevistarle y he hablado un montón de cosas con él. He hablado sobre cómo andar el camino o decorar tu espacio. He hablado de temas tan interesantes como la ambición, la paciencia, la constancia, el talento, la pasión, la fe en uno mismo, la entrega y la determinación y muchas más cosas. Entre ellas, el disfrute. Al menos hemos hablado mucho del disfrute. Y le he pedido a Pablo que me dé un consejo que repetiría mucho a un alumno suyo. Por si fuera poco, además, se ha prestado a responder alguna de las preguntas que me escribisteis en ese comentario que puse en YouTube. Y nos va a contar cómo es su rutina y también cuánto tarda en pulir una pieza. Así que, si te parece interesante esto, que ya te digo yo que lo es, afina, que empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, pues vamos a empezar ya. Pero antes, simplemente decir una cosa. Y es que me habéis estado pidiendo, en algunas ocasiones, que hiciera estos podcasts también en vídeo. Pues hoy tenemos un podcast en vídeo. Puedes estar escuchando esto en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en cualquier plataforma. Pero además, también luego, si quieres verle la cara a Pablo Sembillegas y a vérmela a mí, que, por cierto, os hago regular un poquito en la videollamada, puedes vernos las caras en YouTube, ¿vale? Vas a tener este vídeo también grabado en YouTube. Y a partir de ahora voy a intentar hacerlo así. En el caso que se pueda, grabaremos vídeo. Y en el caso de que no se pueda, pues solo audio, no pasa nada. Y recordar también que este vídeo, que estas entrevistas están patrocinadas por mi escuela online, pabloromeroluis.com barra escuela. Ahí te dejo información. Además, estoy implementando nuevas cosas, como son tutoriales premium. Ya te contaré más. Porque ahora tengo muchas ganas de ya dar paso a Pablo Sembillegas. Muy bien, pues ya estamos aquí con Pablo Sembillegas. ¡Qué gran placer, qué gran honor tenerte aquí! Hola, Pablo. Hola, buenos días, Pablo. Y mira, te voy a empezar preguntando una cosa que ya te he presentado un poquito antes en la introducción de este podcast. Y yo creo que casi todo el mundo que venga a este vídeo te va a conocer. Pero, por favor, preséntate brevemente quién es Pablo Sembillegas. ¿Cómo te definís? Bueno, soy... Claro, soy Pablo Sembillegas. Toco la guitarra clásica española desde prácticamente toda mi vida. Empecé a los seis años. Y, bueno, pues soy un ser humano ante todo, ¿no? Creo que como artistas nos expresamos a través de nuestra humanidad. Y, bueno, pues he escogido dedicar todos estos años de mi vida a la guitarra. Y me siento privilegiado de poder compartir mi música con la gente, ¿no? Que se acerca a ella en busca de esa emoción que solamente la música puede compartir. Genial. Muchísimas gracias por ese lado más personal, ¿no? De hecho, mira, la pregunta que te quiero hacer ahora también es un poco el lado personal. Y es la pregunta es, ¿en qué eras bueno o consideras que eras bueno antes de tener guitarra? Pues fíjate que yo cuando era niño tenía esta sensación de que se me daban bien muchas cosas. Se me daban bien los deportes, siempre se manda muy bien, el jugar al fútbol, el correr, el... Luego, en los estudios también era bueno, en la guitarra de forma natural y de forma lúdica empecé con ella. Siempre eso sí, con una disciplina diaria y también, pues, desde preparatorio, ¿no? Del conservatorio me decían, mira cómo toco a este niño, ¿no? Muy bien, tal. Sí, todos tenemos talentos, algunos que son obvios y otros por descubrir, ¿no? Y algunos supongo que nunca llegamos a explorar y que están ahí esperando a que un día abramos esa caja de Pandora y que nos sorprenda con todo el potencial que tiene. Pues sí, porque mucha gente se pregunta, ¿tengo que tener algo para dedicarme a la música? O es que la música tiene muchas facetas, muchas distintas, ¿no? Se pueden aprovechar muchas. Así es, creo que la música de por sí y nosotros como músicos estamos manejando una realidad mágica, una realidad y una experiencia que no tocamos, que no vemos, pero que sentimos. Y luego, pues, evidentemente, hay muchas facetas donde uno puede expresarse a través de la música, ¿no? El compartir una vida profesional en el escenario es una de ellas, pero hay muchas más, ¿no? Desde la docencia, que también adoro, aunque no tenga alumnos por mi agenda de muchos viajes y que me impide el tener una regularidad con cualquier alumno. Interesante, sí. Pero es algo, pues, maravilloso, ¿no? La docencia. Y también, no todo el mundo tiene por qué ser profesional, ¿no? También, qué bonito es el disfrutar de un instrumento, al nivel que sea, como amateur, ¿no? El regresar a casa y compartir ese momento musical con amigos o para ti mismo, ¿no? Y la música, pues, te ofrece todo eso, ¿no? Es una compañera de viaje y es una extensión de nuestra propia voz en un idioma diferente que es más poderoso que el de las palabras porque no está limitado por el significado de ellas mismas. Es un lenguaje universal y no dual. Qué bien. Sonrío por lo bonitas de tus palabras, lo bonito que hablas. Mira, te iba a preguntar, parece, viendo con perspectiva tu carrera, ¿no? Tu camino, parece que has hecho el camino en línea recta. Parece eso, ¿no? Porque ha sido muy bien, o sea, todo, parece lo que parece. La pregunta es, ¿tú lo ves así o lo veías así en el momento de... Estás todavía en el camino, pero lo has ido viendo así, como en línea recta? ¿Por qué siempre han surgido dudas o cosas? Fíjate que para mí voy a introducir un concepto diferente. Es algo natural pensar la vida como un camino lineal, ¿no? Como un camino lineal donde hay un punto A, que es cuando nacemos, y un punto B, cuando fallecemos y todo lo que pasa entre medio. Y eso también es una forma de entender la música, ¿no? Empiezas en el segundo uno, en el compás uno, la primera nota, y empieza ese viaje que te lleva por diferentes emociones y diferentes temas para terminar la pieza. Pero quiero invitar a todos los que nos escuchan a pensar en este camino, en vez de si es un camino dependiente del tiempo, de A a B y un camino que se va recorriendo y explorando. ¿Qué tal si pensamos que es un espacio? Un espacio en el que he estado a través de mi conciencia cuando nací y voy a estar en ese espacio hasta que fallezca. Y ese espacio es un espacio que nosotros somos los responsables de ir decorando, acomodando, limpiando, transformando. Pero es ese mismo espacio, es el espacio de nuestra conciencia. Y evidentemente, a medida que vas creciendo y vas evolucionando como ser humano, pues ese espacio también va cambiando y se va enriqueciendo. Pero la percepción de uno, la conciencia, sigue siendo ese espacio, ¿no? Entonces, de una manera o de otra, al final sí que en mi vida ha habido un propósito y una dirección clara, ¿no? Llegar o crear ese espacio o llegar a ese destino, dependiendo de cómo lo veamos, como un camino o como un espacio. En mi caso, pues si miras hacia atrás, sí que hay como, sí que se puede diseñar como una línea o que ha habido una serie de momentos en los que se ha ido construyendo ese espacio. Y que hay como una naturalidad y una evolución y un desarrollo orgánico de dónde venía y hacia dónde voy. Y verlo como si ha sido un zigzag o una línea recta, pues al final yo creo que en la vida siempre hay una curva, ¿no? Porque la curva es creación. Me siento más identificado con una curva que con una línea recta. Y creo que tiene mucho más seducción, sensualidad, creatividad. No hay en el universo un planeta en una línea recta, ¿no? Todos son redondos. La curva para mí es, 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 tiene eso, ¿no? Y en mi, en mi carrera, pues sí, claro que ha habido el descubrimiento, el explorar, el ir a un sitio. Quizás te dabas cuenta que estaban todas las puertas cerradas, ibas para otro sitio. Ha sido una búsqueda y es una búsqueda. La vida es una búsqueda y es una creación de esa realidad que queremos crear en nuestro espacio vital. Y en ocasiones hay muchos retos porque al final nadie sabe, sale aprendido de la vida. O sea, tú vas aprendiendo según vas teniendo diferentes experiencias y, bueno, pues es normal. Y forma parte de la, de la experiencia emocionante de la vida, ¿no? El ir buscando, el ir creando, el ir definiendo, el ir, como dice el poeta Cavafis en su poema Ítaca, es, no encontrarás ningún monstruo que no, en tu camino, que no esté alojado dentro de ti. Y al final esta vida va de eso, ¿no? Va de, 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 de ver que al final somos nosotros los creadores de nuestra experiencia, de nuestra realidad. Y que en ese espacio, en ese camino, encontramos miedos, encontramos sombras que son sombras de nuestros propios miedos interiores. Y, 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 y uno necesita echarle valor, ¿no? Para, para decir, bueno... Sí, qué interesante que lo digas, sí. Eres un, sé que eres un miedo y es mi determinación el, el trascenderte, ¿no? Y, bueno, pues creo que, que para mí la guitarra ha sido ese espejo en el que reflejarme cada nota musical. Y, y en ese espejo he visto mis dones y mis miedos también. Y, para mí ha sido, y es, la herramienta más importante, más fiel y más cercana al corazón, donde, que me ha ayudado a crecer como ser humano. Y, y por ende, como una consecuencia natural, pues, como artista expresado en el escenario, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, has comentado de, pues, por decirlo con otra palabra, que siempre, pues, un camino no es liso, o una superficie, o un espacio, no es como nosotros queremos. Y a veces nos encontramos algunas, algunos baches, algunas dificultades. Cómo solventarlos es muy personal. Entonces, la pregunta que te voy a hacer ahora es, ¿por qué hay tan pocos Pablo Saez Millegas? ¿Qué es tan personal tuyo? Yo, desde pequeño, siempre he sido, siempre he tenido una determinación muy fuerte. He sido aventurero, he sido explorador. Cuando era estudiante de guitarra, nunca me planteé lo complicado que podría ser estar en el escenario y vivir mi vida en el escenario. No lo pensaba, simplemente me entregaba a ello. Y hay una fe ciega, una semilla interior de certeza que incluso en los peores momentos, en esos momentos donde te cuestionas todo, te cuestionas lo que has hecho en los últimos 30 años, tu relación con el instrumento, tu propósito con la música, tu propósito en la vida, en esos momentos que todos hemos tenido, momentos de catarsis, de cambio, de duda, a la mañana siguiente me levantaba y esa certeza, aunque fuese ese pequeño rayito de luz que estaba dentro de esa semilla, me impulsaba a dirigirme al estuche, abrirlo, coger la guitarra, afinar, y aunque no me apeteciera empezar y seguir con la pieza que estaba haciendo. Entonces, creo que esos han sido ingredientes importantes. Mi determinación, mi pasión, por supuesto el talento, que al final tantos y tantos artistas tienen y tenemos. Y todos estos ingredientes con esta a veces cabezonería. Sí, la determinación, constancia. Claro, esa constancia y esa cabezonería de decir, ¿me habéis dicho 10 veces que no? Yo sigo. Porque creo en ello, creo en el valor de la guitarra. Creo en el valor que tiene el instrumento para comunicar de una manera tan íntima y tan sincera. Tiene un lenguaje en la guitarra, en su naturaleza, en su esencia, en lo más hondo de su boca, que comunica con la gente. Y ha comunicado con la gente desde tiempos inmemoriales. El tener una cuerda y una calabaza, eso ha sido casi desde que se inventó una flauta con un hueso. Y eso hace que sea un instrumento muy ancestral y que conecta fácilmente con la gente. Con la parte primitiva, ¿no? Con la parte primitiva, exactamente. Y lo demuestra su versatilidad, ¿no? Cómo la guitarra se expresa en tantos estilos, en tantas culturas, ¿no? Ha sido el instrumento para transmitir las diferentes entidades musicales de cada país. En Argentina, el tango, el posanova, samba. En Brasil, los joropos, los mariachis en México, la guitarra clásica española, el flamenco. Y luego, pues, si tiras para atrás y para otras culturas, el citar, lo que es el tar, ¿no? En Irán, en fin, los laudes. Es un instrumento que se ha pervivido a lo largo de tantos y tantos y tantos siglos en diferentes formas. Es porque hay algo que le conecta a lo más básico de la conciencia humana y de la sensibilidad, sobre todo, ¿no? Entonces, sí, para mí al final ha sido esa determinación, esa constancia, ese creer en mí. Y me he dado cuenta que la vida no va de probabilidades, ¿no? Si yo cuando tenía 15 años me paraba a pensar y es como, uff, hay que, por decir un número, mil guitarristas, mil estudiantes de guitarra, cada año que se están diferentes... El año salen mil profesionales cada año, ¿no? En diferentes partes del mundo, en China, Japón, Estados Unidos, Sudamérica, Europa. Y si yo pensara, uff, para llegar a ser profesional, ¿no? Un David Russell, un Manuel Barrueco, personas que admiramos todos los guitarristas, que han sido nuestros espejos y son nuestros espejos, ¿no? John Williams, Julian Brim, Andrés Segovia, Narciso Yetes, ¿no? Todas estas ideales de guitarristas que todos hemos soñado y soñamos con ser, ¿no? Pues la probabilidad sería de un 0,001. No sé, no lo calculo, pero bueno, es una cuestión matemática. Y te das cuenta que la vida no va de probabilidades. La vida no funciona con probabilidades. La vida funciona con la determinación de cada uno de hacer y de crear esa realidad en la que la pasión y el propósito es más poderoso que uno mismo. Y cuando uno siente ese motor, esa fuerza, ese fuego, pues ese jardín, ese espacio, se va creando así como lo ha soñado, ¿no? Cada día hace un poquito para que ese sueño se haga realidad. Cuando se alinea todo este eje vertical, ¿no? La mente, la palabra, el corazón, las acciones, pues somos creadores, somos creadores de sueños. Eso no quiere decir que un sueño sea fácil o difícil. Depende. Depende de cómo nosotros nos acercamos a él. Y hay sueños que se convierten en realidad en un segundo, en un instante, pum, y aparece. Hay sueños que requieren 20, 30 años de una vida. Pero la dimensión del tiempo, de nuevo, para el universo es secundaria. Al final es esa capacidad de entregarnos a ese sueño. Es que has tocado todos los temas importantes que también repito yo miles de veces a mis alumnos. Y te iba a decir, te ha faltado el de paciencia y lo has cerrado con esto. Entonces digo, redondo, redondo. Bueno, y ahora que lo dices, sí, la paciencia es algo que la verdad que suelo decir mucho. Y otro es la ambición. La ambición. El soñar en grande. Cuesta lo mismo soñar grande que soñar pequeño. Cuesta lo mismo. Pues sí, tú escoges, nosotros escogemos, ¿no? Pues yo escojo soñar en grande. Y soñar en grande y con ambición, con la ambición de honrar lo máximo que pueda dar, de dar la mejor versión de mí mismo. Es una ambición preciosa. Es la mejor manera de honrar los regalos que nos ha dado la vida a través de nuestros sentidos, de nuestros talentos, de nuestro esfuerzo. Y es esa ambición sana a través de la humanidad, a través de la generosidad, a través de construir algo. Porque para eso estamos aquí, para construir nuestro espacio vital y nuestra realidad. Y poner nuestro granito de arena para que sea un mundo mejor. Y nosotros como músicos, pues, o sea, tenemos el ingrediente natural y poderoso para manejar ese espacio con una banda sonora que inspira. Genial, muchísimas gracias. Ahora me gustaría llevar la conversación a un tema que veo que es recurrente en tus conversaciones, tus entrevistas, que he ido leyendo y que he ido viendo. Y también en tu forma de tocar. Vamos, es que se ve. Y estoy hablando del disfrute, ¿vale? Entonces, te voy a hacer una pregunta y luego lo desarrollamos un poquito más. Para ti, ¿cuál es la importancia del disfrute en tu carrera musical? ¿Vale? No en el aprendizaje, sino ahora mismo en tu carrera musical. Para mí ha habido una evolución, Pablo. Y ha habido una evolución que la voy a resumir en tres etapas. La primera es cuando yo empiezo con la guitarra, a los siete añitos. Salgo por primera vez a un escenario y me encanta la experiencia. Ese día define mi relación con el público, mi relación con la música. Es como, wow, siento esa luz, esa magia. Siento esa divinidad, ese poder de lo no dual en comunicación, en un espacio, todos juntos con el público. Aunque fuese algo tan sencillo como una piececita, no me acuerdo, el estudio en Sol creo que toqué. Algo tan sencillo, pero ya una nota es mágica si va con esa intención. Y en ese momento era como, wow, soy feliz aquí, quiero esto. Se entiendo perfectamente. Y ahí es cuando sí, todos los músicos lo hemos sentido en alguna ocasión. Y eso es lo que nos engancha a seguir, o así ha sido en mi caso. Y ahí empecé a ir a residencias de hacianos y empecé a tocar para seguir teniendo esa experiencia. Yo viví mi sueño y estaba ya haciendo felices a las personas de las residencias de la tercera edad. Y luego, poco a poco, uno sigue en el conservatorio, vas estudiando más, vas tocando esas obras que siempre soñaste con tocar. Tercero, cuarto, quinto curso. Un día tocas Asturias y dices, wow, cómo suena. Y va siguiendo y al mismo tiempo de esa evolución van creciendo otros elementos, en mi caso han sido así, otros elementos de exigencia. Y aquí es donde viene la línea que vamos a decir es delicada. Porque con la exigencia, que es necesaria en el estudio de un instrumento, porque al final aspiramos a la excelencia, en esa exigencia, en ese perfeccionismo, empecé a crear una rueda de aspiración a la perfección. Y aquí viene, y es una cuestión de concepto, de creencia. En esa actitud de perfección, y en los conservatorios de aspirar a esa perfección, empecé a crear un bucle de frustración. Porque, de repente, era no equivocarme. Y si me equivoco, me juzgaba. Y si me juzgo, sufro. Y entonces, después de cada concierto, era como, me equivoqué ahí. Ah, me equivoqué ahí. Pero si estuvo muy... Sí, pero, ¿sabes? Se me quedaba en la mente el fallo. Entonces, eso, ligado con la exigencia que me autoimponía, las expectativas que tenían los profesores, o que yo proyectaba sobre ellos, y el público, las expectativas que tenían de mí, pues, se empezó a convertir el escenario en un espacio de vulnerabilidad, pero de sentirme en una situación peligrosa, incómoda. En una situación donde, de repente, no era mi zona de confort. Sí. Lo que había sido a los siete años, el ¡guau! Aquí estoy feliz, y de repente se empieza a convertir en, hay que salir al escenario, uff, concentración, uff, que no me equivoque. ¿Esto, en qué edad o proceso? Bueno, empezó a los 14, 15 años, y ha sido algo, un proceso, que me ha acompañado 15, 20 años. Entonces, fui capaz de crear un espacio de concentración profunda forzada, en la que yo me metía y utilizaba todos los recursos de mi mente para crear ese espacio de concentración. Aunque estuviera nervioso, aunque tal, ¡guau! Y me metía ahí, y era capaz de salir al escenario, en esa concentración profunda, y tocar, pero había una lucha. Y yo veo vídeos de, me veo vídeos de hace años, y veo esa lucha, siento esa lucha. Y siento ese drama. Sí. Y la gente también se comunica con eso. O sea, la gente se comunica con las noticias, que es puro drama todos los días, y las ve mientras que come. Porque forma parte de la condición humana, el drama también, el sufrimiento. Sí. Entonces, a la gente le llegaba eso. Y era como, ¡guau! ¡guau! No le dejaba indiferente. Pero es que, yo estaba sufriendo mucho. O sea, yo terminaba esos conciertos, hecho polvo, los labios blancos, deshidratado, porque había forzado un lugar de creación muy profundo. Entonces, claro que era, claro que era capaz de mantener un nivel técnico y musical muy alto, de excelencia, pero era forzado. Entonces, y sufría la experiencia de los nervios, de salir al escenario, de estar en el escenario, que era un amor-odio, ¿no? Era un amor-odio. Porque claro que seguía haciéndolo. Era una adrenalina que, ¡ay, sí, bro! Me encanta y... ¿Qué pasa? Que luego, poco a poco ha habido un cambio en eso, que ha sido de los aprendizajes más bonitos que he tenido como músico. y ahí es donde la experiencia, pues, qué bendición cumplir años. Y ha sido el ir transformando el escenario de un punto, de un lugar de riesgo, de sentirme totalmente observado, o incluso juzgado, a crear el escenario como mi hogar. Entender que el propósito del músico y mi propósito como artista y músico es compartir la música. Pasamos quizás 80% de las horas de nuestro tiempo practicando en casa para un 20% en el mejor de los casos tocando en el escenario. Ese 20% tiene que merecer la pena de una manera muy especial. Entonces, ahí me replanteé por qué estoy sufriendo. Porque, o sea, si esto es mi vida, aquí voy a estar y mi propósito es seguir el resto de mi vida aquí en el escenario, que algo falla. Y algo falla que yo me lo tengo que replantear dentro de mí. Entonces, ahí fue sentarme con un papel en blanco y decir ¿por qué toco la guitarra? Y una frase tan sencilla como esa exige mucha humildad y vulnerabilidad y honestidad para responderla. Entonces, fue entender mi propósito. Mi propósito, el de inspirar a las personas, el de compartir mensajes de inspiración a través de la música, el poner en cada nota musical un mensaje emocional, contar una historia, el que la gente vea reflejada en la música la mejor versión de ellos mismos y que salgan del concierto diciendo ¡Ah, qué bien! ¿No? Pues esa es la misión y esa es mi misión como músico y crear un punto de encuentro, un lugar de encuentro para las diferentes personas que vayan a ese escenario, que escuchen un concierto. Y ahí están bienvenidos todos, personas de diferentes culturas, de diferentes creencias, de diferentes ideologías. La música nos une, la música en ese espacio de tiempo y ahí estamos todos disfrutando de una emoción. Eso es muy poderoso. Y eso te hizo pasar de esa sensación de agobio, de incómodidez, a una sensación porque es que esa sensación que estás describiendo yo también la he vivido y también he tenido una época larga de decir ¿por qué me subo otra vez aquí al escenario si esto es una tensión que no sé cuánto tiempo voy a poder soportar? ¿El hacer ese cambio te hizo un vuelco hacia otra vez recuperar ese disfrute de niño? Correcto. Y ese es el espacio donde estoy ahora y desde hace algunos años. Pues qué gozada. He transformado, he transmutado mi relación con el escenario, mi relación con el público, el público son amigos, están allí todos, los conozcas o no los conozcas, están allí porque quieren escucharte, porque se conectan con la realidad mágica de la música. Y pudiendo quedarse en el sofá de casa viendo una serie de Netflix, han escogido de estar contigo, pues es darle la bienvenida. Están allí para disfrutar todos juntos de un buen momento, entender ese propósito, el propósito que cumple el público, tu propósito como músico y tu propósito en la sociedad que estamos, en el mundo que estamos y que el propósito de la música es que se comparta. Y para mí ha sido algo precioso y en estos momentos mi exigencia es la misma, pero no aspiro a la perfección, aspiro a la excelencia. Y la excelencia es una actitud ante cualquier cosa que hagas y esa actitud es de dar lo mejor de ti mismo. Y ya solo eso es o puede ser una inspiración para las personas que vienen a un concierto y que hagan luego lo que hagan en su día, estén en un banco o estén trabajando en una empresa, da lo mismo. Todos tenemos una mejor versión de nosotros mismos y eso es lo que en estos momentos pues mi relación con el escenario entro en ese estado de concentración pero desde la naturalidad, desde simplificar y normalizar lo que es un estilo de vida dedicado a la música que son viajes, que son a veces comes, a veces no tienes para comer, a veces tienes sueño y porque has llegado después de un largo viaje de 12 horas y al público le da lo mismo eso, sal, sonríe y da lo mejor de ti. Y algo que me dijo Plácido Domingo antes de salir al escenario en Chile fue nos debemos entregar al público en cuerpo y alma en cada nota, incluso en el error, Pablo, porque somos humanos. Y eso a mí me dejó en lágrimas. Estábamos a punto de salir al Estadio Nacional del Chile enfrente de 45.000 personas y no habíamos tenido tiempo de ensayar una obra y bueno, pues yo creo que él me vio un poco nervioso y me dijo Tranquilo, está todo bien. Incluso si hay una nota que no se toca, que se pierde, que se falle, no te juzles tú, entregásela al público porque al final la música, la música es algo como todo arte que está en el espectro de lo divino, es creación. Nosotros somos como este medio, como intérpretes, como artistas que estamos acariciando esa divinidad, esa creación a través nuestro. En ese paso estamos entre lo humano y lo divino porque también somos humanos. Entonces, el juicio es un atributo humano. si nosotros cuando estamos en contacto con el arte lo juzgamos, nos juzgamos, esto no está bien, esto no me gustó, fallé, me gustaría hacerlo mejor. Entonces, esta realidad del arte que está rozando y que viene de lo divino, la hacemos humana, la traemos a la tierra y le quitamos esa profundidad, ese brillo eterno que el arte nos recuerda, ese aspecto que todos tenemos, esa parte divina. Superinteresante, has tratado igualmente con una sola pregunta un montón de temas dentro del disfrute. Muy interesante todo. por ir yendo ya hacia una línea conclusiva en la entrevista, te voy a preguntar esto, o simplemente te voy a sugerir o pedir que me digas un consejo que repetirías muchas veces a alguien que está en el camino del aprendizaje de un instrumento o el camino de embellecimiento de un espacio o de... sin duda el que lo disfrute. Creo que el disfrutar la palabra disfrutar, el aspecto mágico que tiene un sonido es esencial. Solo un sonido, el niño que está empezando un instrumento o el adulto, me da lo mismo, ese sonido, simplemente tocar una cuerda, hazte uno con ello, hazte uno con ese sonido, disfrútalo, que te posea, y de ahí todo lo demás. De ahí claro que el instrumento exige ese tiempo diario, ese el aguantar cuando te duelen las yemas de los dedos, ¿no? El estudiante ¡ay, me duele! ¡ay, la espalda! ¡ay, no sé qué! El el abrirte a la experiencia de disfrutar el sonido y lo demás estar ya me meto un poquito más técnico si eres estudiante de guitarra abrir la percepción que ha nacido de esa relación con el sonido que es, vamos a decir, de la parte más sensible hedonista del oído y de tu emoción ligada a él a la parte física de tu cuerpo la percepción de tu cuerpo yo tuve un alumno que dejó de fumar porque empecé a trabajar con él abrir la percepción de tu cuerpo en relación a la postura a la técnica para mí la técnica es la percepción del movimiento puro que significa si tú quieres mover el meñique no estás moviendo el índice al otro lado no, la percepción la percepción del movimiento puro es que si para mover el meñique solamente necesitas este músculo lleva toda tu percepción a que sea solamente el dedo meñique claro, cuando empiezas a percibir tu cuerpo y abres la percepción a todos los niveles empiezas a sentir tensión aquí me duele aquí y empiezas a ajustar y empiezas a tener una percepción del instrumento como una extensión de tu propio ser y ahí es poco a poco donde te vas relacionando con él a través de la exigencia porque nosotros a través de nuestro oído somos nuestro mejor profesor en la parte diaria de nuestro estudio y luego evidentemente yo estoy muy agradecido a todos los profesores porque ellos han sido los que en cada momento me estaban dando los mensajes que necesitaba escuchar para ir en ese camino o en ese espacio de excelencia entonces para mí disfrutar es de donde nace todo y de ese disfrute dar lo mejor de nosotros disfrutar incluso el esfuerzo disfrutar incluso el reto incluso los fallos que has comentado antes es que también se puede claro te digo que ante un fallo lo mejor es una sonrisa claro exactamente aceptarlo y decir bueno claro en casa voy a intentar solucionar porque está fallando esto y tal pues de forma analítica el ver esto se puede ah era por y quizás con este dedo quizás otra digitación quizás el cambio lo estaba apresurando el buscar la causa de ese fallo porque para mí el estudio en casa es muy analítico es muy analítico pero es en el escenario cuando todas todas esas normas y toda esa estructura interpretativa que damos a la pieza musical la liberamos y la hacemos aire liberamos a las notas musicales de esa prisión del pentagrama que es donde de donde viene la música viene del aire el compositor la enreja en el pentagrama en esa prisión para que perdure para la eternidad y que otros intérpretes puedan abrir la llave de esa celda y devolver otra vez esas notas al aire entonces para ser capaz y para devolver esas notas al aire en forma de una escultura poética bella necesitamos pasar por todo ese estudio muy analítico muy conceptual y bueno pues a todos estos niveles pues precioso y perfecto todo y ahora si vamos bien de tiempo por ti me gustaría acabar con una sección que suelo tener en los podcasts y es que pregunto a la audiencia de los podcasts y de youtube que haga una pregunta pues lo que se le ocurra porque es que es muy interesante oír que concretamente quieren preguntar pues hay preguntas de todo tipo entonces tengo aquí hace dos tres días puse una foto tuya sin tu permiso lo siento pero para que supieran exactamente y me han contestado 19 personas ha habido todos likes no ha habido ningún dislike porque he dicho voy a entrevistar al maestro Pablo San Villegas y te voy a leer unas preguntas que puedes hacer una respuesta rápida si quieres vale lo voy a coger así más o menos al azar y te lo leo vale por ejemplo una pregunta de Emiliano Rosas dice calentamiento antes de iniciar a estudiar que nos enseñe cómo es su rutina te está preguntando cómo es tu rutina para calentar pues mira lo que hago en las rutinas de calentamiento es esa conexión con la percepción fina entonces empiezo con un un acorde fijo y entonces un disminuido séptimo así y entonces hago arpegios muy concentrado estilo carlevaro sí muy de carlevaro exactamente de hecho yo me acuerdo en mis estudios que hacía cada día hacía uno de los ejercicios de las combinaciones posibles y luego que esto no es carlevaro pero viene de ahí hago hago una rueda de trémolo en la segunda cuerda porque es más difícil cambiando el pulgar sexta quinta cuarta tercera y subiendo y cada vez voy cambiando la digitación de mano derecha en cada uno de los de los trémolos entonces empiezo con A I M después A M I después M A I después M I A después I A M y después I M A eso con el pulgar también ¿no? Claro, eso combinado con los pulgares para que nos entiendan correcto correcto hago una rueda hago pulgar A I M pulgar A M I pulgar ¿no? y cada vez el pulgar es una cuerda diferente entonces hago toda una rueda de todas las combinaciones posibles uno detrás de otro es un ejercicio que al principio cuesta porque es un lío pero cuando se sigue esta rutina todo va fluyendo y al final ¿qué creo con eso? una el equiparar y el equilibrar todos los dedos cuando están haciendo trémolo cuando están haciendo arpegio eso para la mano derecha luego para la mano izquierda lo que hago es abrir mi percepción a simplemente en quinta posición tercera cuerda el ir pulsando muy concentrado no es de hacerlo muy rápido sino de y de mover solamente el dedo que estoy que quiero mover después sin siquiera la mano derecha solo la izquierda ¿no? correcto y si quieres bueno si quieres puedes hacer mano derecha y si quieres pero al final como de lo que se trata es de estar muy enfocado en despertar la percepción cuanto menos ingredientes tengamos más somos capaces de desarrollar esa percepción del movimiento puro después dejo el dedo índice que estos ejercicios los trabaja mucho también de Grussell de hecho yo lo aprendí de él y hacer el dedo 2 dedo 3 dedo 4 luego 1, 2 3 y 4 luego 1, 3 y 4 luego una batida pero luego puedes hacer dos batidas y puedes terminar en la cuerda o puedes terminar arriba tatán 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 o puedes terminar abajo tatán tatán claro percepción pura pulgar muy relajado que solamente sea el dedo que se mueve y no es una cuestión de fuerza sino de velocidad es como un vamos a decir un samurai un karateka ya entiendo es el impulso el gesto y luego pues hago sincronización con 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 trozos de escalas entonces puedes hacer coger una escala y entonces las haces en diferentes tonalidades y lo hago tirando y apoyando entonces con eso como que cubro los vamos a decir los tres elementos básicos de tocar la guitarra que son arpegios trémolo y escalas luego si quieres también calentar la mano derecha simplemente no hace falta tener acordes aquí en la izquierda si quieres sí y simplemente todas acordes plaqué ¿no? exactamente acordes plaqué y eso crea siempre un calentamiento una musculatura así como y bueno básicamente es eso y en el calentamiento completo si si con la primera frase que me has dicho ya se entendía súper bien el despertar esa es la percepción fina ¿no? claro porque al final lo que queremos es utilizar el mínimo esfuerzo para conseguir el objetivo que queremos esa frase la repito yo muchísimo ¿verdad? y que al final sea tocar la guitarra pues lo más natural que puede ser siendo tocar un instrumento musical cualquier instrumento musical pues requiere es difícil y las posiciones y todo entonces todo lo que podamos simplificar a niveles de energía a nivel de sincronización a nivel de percepción pues es como cuando ves a Lucian Bolt ganando los 100 metros y haciendo el récord del mundo y parece una gacela ¿no? yo a veces me lo pongo simplemente para haberme inspirado en él es como wow mira cómo va y claro detrás de eso hay mucho esfuerzo mi técnica penúltima pregunta porque solo te voy a hacer tres ¿vale? me pregunta aquí Javier Guillén que si es posible aprender a tocar la guitarra él dice después de grande me imagino siendo ya adulto y pone siendo artista de otras ramas como o sea que es ya artista de otras ramas como diseño o la plástica y que si conoces alguien algún caso y que lo haya conseguido ¿no? porque es bueno tener esas referencias muchas veces nos lo preguntamos muchos alumnos adultos se preguntan eso claro ¿qué opinas? o sea conseguirlo depende qué quieres conseguir porque él dice aprender a tocar la guitarra no dice ser profesional claro claro aunque no nos parezca obvio a nosotros mucha gente se lo pregunta se lo sigue preguntando yo siempre digo nunca es tarde si la dicha es buena cuando me viene gente mayor después de los conciertos y me dice wow mira que he tenido una guitarra siempre ahí metida y sí ¿este va a ser tarde? no dale o sea porque es que al final un instrumento musical es una compañera de viaje y y en el nivel que estés estés en el nivel amateur estés en un nivel profesional como el nuestro siempre hay un nivel más siempre hay un nivel más siempre hay un nivel más y en mi aspiración claro que hay puedo mejorar muchas cosas tú lo ves así fíjate que yo te veo a ti ya pero es que ese es el secreto de la belleza del arte que es esa excelencia entonces en la excelencia cuando te metes a un mundo de sutilezas se te abre un universo entero por explorar y donde siempre hay un nivel más siempre hay otros espacios y sin duda animó a vamos pero él tiene según nos dice en la pregunta un tiene ya relación con el diseño gráfico y con el diseño seas artista o no seas artista al final conozco a muchos amigos que son informáticos y así y tienen la guitarra como ese elemento que les da equilibrio en su vida porque al final tenemos dos dos centros de percepción de esta vida de la experiencia de vida una es la mente y otra es el corazón los dos no hay uno mejor que otro pero los dos manejan ingredientes y vamos a decir herramientas diferentes la mente es lo concreto son las acciones es la palabra es algo que podemos medir el corazón es lo abstracto son las emociones no las podemos es un acercamiento si lo definimos pero al final es algo que no podemos medir cuando reconciliamos ambas tenemos una vida plena por eso cuando alguien tiene su vida que es entregada pues yo que sé a lo técnico a una ingeniería a los ordenadores a programar tal la música el arte ya sea tocando un instrumento o ya sea yendo al museo o saliendo a la naturaleza o sea cultivar la sensibilidad hedonista de las emociones de lo que disfrutas con ello te da un equilibrio a tu mente y nosotros como artistas nos viene bien también desarrollar esta parte más racional porque nos nos complementa entonces para mí esa parte racional pues es más la parte de estrategia de desarrollar mi carrera de un poco para donde quiero ir toda esta parte organizativa de los emails de las tareas esa parte ahí la cubro y la parte artística pues evidentemente en mi estudio y en mi relación con la música entonces sin duda la música es un regalo a cualquier edad para cualquier ser humano y les animo sea la guitarra sea cantar en un coro sea aprender a tocar la trompeta o la gaita es que es maravilloso desde el primer día que de repente pongas el logo en tu boca y hagas y saca esa primera nota y te va a llenar y vas a decir wow esto ha salido de mis pulmones o esa primera vez que toquemos una nota o un acorde y cantemos una canción de los Beatles pues te regalo muy bien y como última pregunta mira leo la de Coco que es una alumna de la escuela online y dice me gustaría preguntarte cuánto tiempo pasa desde que comienzas a tocar una nueva obra hasta que logras pulirla o matizarla porque eso también es una pregunta que se hacen muchos que están en este aprendizaje ¿no? ¿cuánto tiempo? depende de la claro depende de la de la dificultad de la pieza obviamente no es lo mismo tocar un estudio sencillo de sor o una piececita de tárrega que la secuencia de Lucha Noverio que me costó seis años tocar y aprendérmela entonces ahí es donde se pone en perspectiva lo que sí que te puedo decir que al final siempre se puede pulir más o sea ese proceso nunca termina lo que decía antes entonces sí que sí que entiendo que hay algo en nuestra mente que he visto bastante en estudiantes de música y es que se necesita mucho tiempo para que una obra finalmente nos salga ¿no? que es lo que dicen las estudiantes no es que no me sale no ya me sale ¿no? y y esto es algo que he aprendido con la experiencia evidentemente yo soy profesional y aprendes a preparar obras en las circunstancias que tienes entonces hay veces que sí que vas a disponer de tiempo y te puedes organizar y es un proceso orgánico y al final de lo que se trata es que poco a poco se vaya asimilando todos los niveles estructurales musicales emocionales que tiene la obra y eso poco a poco va cogiendo forma y un día estás listo según el plan establecido pero hay otras veces que te llaman y te dicen en un mes queremos grabar esto como cuando me llamó Alondra de la Parra hace muchos años y me dijo quiero grabar contigo en un mes el concierto del sur de Ponce y yo es genial y lo conocen ¿no? y yo sí, sí, claro no la había tocado en mi vida y entonces fue doce horas yo desayunaba comía y cenaba y dormía soñando con el con el concierto del sur de Ponce ya ves a lo que voy que hay circunstancias que nos empujan a tenerlo preparado y nos sorprenderíamos cuando tenemos esas circunstancias lo que podemos dar como seres humanos lo que podemos dar de acelerar el proceso de aprendizaje de una obra es yo me sorprendo a mí mismo a veces digo wow lo que he podido hacer cuando Rounds la obra de John Williams me llame y me dice en tres semanas es el estreno en Malibú enviámelo por fax ya y fui capaz de memorizarla ¿me entiendes? en tres semanas en tres semanas madre mía y memorizarla y todo entonces al final y además y además era de carácter contemporáneo ¿verdad? yo no la he escuchado estoy detrás de escucharla pero claro la podéis escuchar en mi disco americano en Spotify también y es una obra maravillosa llena de su humanidad de su de las grandes emociones que John Williams pone en su en su música un poquito diferente en su estética ¿no? a lo que estamos acostumbrados de su banda sonora pero su esencia está ahí ¿no? en fin muchas veces nos ponemos límites en nuestra mente o creencias ¿no? para eso y yo como que invito a los alumnos y a todo el mundo en realidad acércate al límite a ver qué pasa acércate venga acércate un poco más acércate un poco más un poco más no pero es que ya estoy ahí venga y llega un momento que cuando estás ya ahí al lado del límite te das cuenta que esa línea que está en tu mente puedes dar un pasito más y que la has pasado y entonces quizás te viene otro límite que está más allá y y con la música siento que eso es maravilloso porque te te está empujando siempre a explorar esos límites ¿no? y yo invito a los estudiantes también a que empujen esos límites ¿no? y que una obra si se estudia con esa concentración con esa percepción porque muchas veces no nos sale la obra porque hay algo que lo tenemos ahí que se nos atraviesa un cambio tal y lo seguimos repitiendo y lo seguimos repitiendo y solo lo seguimos repitiendo pero ahí no está la solución y a veces una obra tardamos mucho en que nos salga porque hemos pasado tres meses repitiendo ese y quizás la solución estaba en cambiar un dedo en cambiar una digitación en en tomarte un poquito más de espacio de tiempo y bueno y de repente entonces es trabajar la obra y estudiarla con muy atentos muy atentos de identificar qué es lo que no me está saliendo y buscarle una solución así de sencillo y para eso nosotros somos los mejores profesores es escuchar qué nos está saliendo qué no qué hay un ruidito que puede estar mejorando y cuando abres la sofisticación a lo sublime a lo sutil de tu oído no pasas una de largo porque es como ah no pero esto no esto podría estar mejor y ahí es cuando empiezas a crear tu obra y empieza a tener esa solidez y luego al escenario a dar lo mejor de ti con una sonrisa que el público al final lo agradece porque cuando tú sonríes ellos sonríen y eso es lo que queremos hacer saludar con agradecimiento a que estén allí saludar cuando te aplauden y a fundirte con la música a dar lo mejor de ti y si en ese cambio que ya buscaste una solución vas y te equivocas pues no pasa nada como decíamos antes te entregas a él sonríes y al final pues qué bonito es crear estos espacios de encuentro entre las personas y celebrar y aportar una humanidad al corazón de las personas y recordarles que todos los seres humanos tenemos esta capacidad de sentir y solamente el sentir dentro de uno como músico que tenemos estas oportunidades y que tenemos esta responsabilidad para aportar al mundo es algo maravilloso creo que cuanto más desarrollo tecnológico haya en el mundo la música el arte la poesía la naturaleza un abrazo un mirarte a los ojos con un amigo eso va a tener más y más valor entonces adelante todos los estudiantes de música todos los aficionados que disfruten en cada nota que la compartan y que bueno pues celebremos nuestra humanidad en ese punto de encuentro que genera la música pues nada millones de gracias por tu tiempo por haber concertado esta cita y por esta conversación en la que yo he aprendido muchísimo y espero que a muchos os sirva también para aprender de este gran maestro muchísimas gracias Pablo y hasta siempre esta es tu casa siempre que quieras venir y comentar alguna cosa encantadísimos de escucharte será un placer gracias a ti Pablo por toda la iniciativa nos une el mismo propósito y nada pues a celebrar a seguir celebrando la música con todos tus seguidores y hasta muy pronto nos vemos pronto muchas gracias pues esto ha sido todo por hoy así que muchas gracias por escucharnos y nada quería decirte una cosa ahora para acabar y es lo que digo siempre al final es toca mucho y equívocate sigue tocando y comete errores continúa y empieza de cero si es necesario porque lo importante lo bonito es el camino que recorres que no 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 Gracias por ver el video.